Bienvenidos al cuarto episodio de Mamertolandia. Hoy los quiero invitar a hacer un ejercicio muy interesante. Nos vamos a mirar al espejo y vamos a hacer un estudio concienzudo sobre nosotros mismos, sobre los colombianos. Somos definitivamente un país eufórico. Todos los llevamos al extremo. Le ganamos dos partidos a Argentina y los consideramos en el top de los cinco mejores equipos del mundo. Pedirle a todos los alcaldes de Colombia, a las autoridades, si no estima inconveniente, declarar el día de mañana cívico. Esto hay que celebrarlo. En materia de economía creemos sabérnoslas todas, especialmente si hablamos de economía informal. Sabemos dónde poner el puesto de arepa, dónde poner el puesto de chontaduro, etc. Y si hablamos de política, somos expertos en criticar y en solucionarle los problemas a los países vecinos, pero no en el nuestro. Pido disculpas, no te digo más imbécil ni porque, está bien. Pero todavía hay un factor más interesante. Todos los domingos vamos a misa y nos damos golpes de pecho. Señor, señor, perdóname por todo lo que me he portado. Pero una vez al mes vamos a visitar a la vieja bruja, a que nos lea el tabaco y lo que ella diga, eso es palabra divina. Así somos los colombianos. Y también somos expertos en medicina. Si algún familiar, la novia o un amigo se enferma, sabemos que mezclando berenjena con jengibre, miel de abeja y un poquito de limón, usted se va a sanar. Y con esa hierba se gana un rey. Por estos días escucho mucho a las personas en las redes hablando de que hay que tumbar al presidente, que ya no aguantamos más, que este país necesita unas mejoras y unas reformas urgentes y bla, 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 bla. Vamos a darnos los próximos minutos para pensar y para evaluar qué pasaría si realmente nos fuimos a la calle, hicimos un paro prolongado y después de no sé cuántos días del ESMAD dándonos en la cabeza a nosotros y nosotros a ellos, vamos a suponer que ganamos. Y vamos a suponer que el presidente Duque, con un 70% de desaprobación en su gobierno, decide claudicar y dice, bueno, señor, yo me bajo de aquí. Martica no es la persona indicada para suplantar a nuestro presidente, sería como la misma cosa. En este caso, el presidente del Senado sería el presidente interino de Colombia y lo más seguro es que pasarían una de dos cosas. O entramos a un referendo nacional, lo cual tardaría meses y meses y meses. O entramos a elecciones presidenciales de inmediato, o sea, en menos de tres meses. Esto implica que, por ejemplo, Petro saldría corriendo con su Colombia humana a buscar en las plazas que todo el mundo vote por él. Fajardo haría lo mismo con todos los verdes. Entonces, imagino también que Camilo Romero saldría saltando montañas buscando votos para poder llegar a la presidencia. Y los conservadores y liberales, como siempre hemos dicho, son hienas que están esperando a ver quién los llama, quién le están ofreciendo, qué ministerios. Pero asumamos que se logró y ya no está Duque y tenemos un nuevo presidente, el que ustedes escojan. Pongan al que quieran, Fajardo, Petro, a Camilo Romero, al ingeniero de Santander, al que a ustedes les guste. Y ese día, ese día del posesionamiento, él se va a parar y va a decir, a partir de ahora Colombia va a cambiar y no va a haber más corrupción en este país. Y adivinen qué, en el Congreso hay 171 representantes a la Cámara y 108 senadores tomando whisky cagados de la risa diciendo, ajá, por aquí tienen que pasar primero. Se les olvida a quien manda aquí. Usted no sabe quién soy yo, abuelo. Todo cambio en la Constitución, ya sea una reforma, una nueva ley o cambios que se requieran en la Constitución, definitivamente tienen que pasar por el Congreso. Y son ellos los que deciden o no. Y de ahí el porqué de la existencia de la mermelada. Para que un presidente consiga aprobación en el Congreso, pues necesita bajarse los pantalones y tener que acceder a cosas que tal vez no esté de acuerdo. Pero dirán ustedes, pero cómo así, si cambiamos de presidente, no que ya con eso solucionábamos el problema. No, no estamos tibios, no estamos ni cercanos. Es un buen paso, pero no significa que van a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos que ese presidente tenga libertad de actuar. Y solo hay dos formas de hacerlo, básicamente. Una, que elimine el Congreso y cierre el Congreso, lo cual lo convertiría en un dictador. Y no queremos un dictador en Colombia. Y la segunda, es que la bancada de ese presidente sea mayoría. Y logre modificar la Constitución, lo cual también sería peligroso. Porque un presidente que tenga la mayoría en el Senado, pues puede hacer cosas buenas o puede hacer cosas malas. Y de eso sí ya sabemos. Así que antes de hablar de tumbar un presidente, antes de decir que nos vamos a ir a una marcha y una protesta porque estamos cansados de Duque, que sí estamos cansados de Duque, debemos pensar cuáles son las consecuencias si se lograría tumbar a Duque. El Congreso permanecería igual. No se llamarían a elecciones de Congreso, sino únicamente a elecciones presidenciales. Lo cual nos pone a pensar, ¿qué ganamos con un presidente como Petro Fajardo? El que ustedes quieran, no importa, escojan el que quieran. Que no sea Duque ni Uribe, por favor. ¿Qué ganamos si el Congreso todavía sigue infectado? Tenemos que entender y ser muy conscientes que mientras no cambiemos el Congreso, que son los que modifican, crean y analizan y evalúan las reformas y las leyes en Colombia, seguimos igual de cajados. No hay nada que hacer. Miren, esto es parecido como cuando usted vive en un hogar reconstruido, su mamá se volvió a casar y usted es el hijo, y usted va y le pide permiso a su padrastro para ir a una fiesta de 15 años y él le dice, pues no sé, mi hijo, vaya, hable con su mamá. Y usted sabe que no hay poder humano que su mamá le vaya a dar ese permiso. Así ocurre en la política. El presidente puede ser ese papá suplente, pero el Congreso que es la mamá, si no lo aprueba, se jodió. Y usted no va a la fiesta de 15 años. Así se las pongo de simple. El mayor problema que tenemos en Colombia es el Congreso, señores. Tenemos 171 representantes a la Cámara que representan a los distintos partidos y tenemos 108 senadores que en conjunto son los que deciden el futuro de nuestro país. El presidente simplemente sanciona, aprueba o no aprueba leyes. Por eso, hoy decidí traerles unas cifras que les va a interesar muchísimo para que ustedes entiendan en manos de quién estamos y por qué lo permitimos. El senador Álvaro Uribe Vélez, como pueden ver aquí, fue el que mayor votos obtuvo 875 mil votos para el Senado. Y aquí vemos en la quinta casilla, por ejemplo, al famoso Char, que logró 126 mil votos y eso lo pone en el Senado. Aquí están las más altas votaciones, pero ahora veamos las más bajas. Tenemos a Sandra Liliana Ortiz con 27 mil votos, a Milla Patricia Romero Soto con 26 mil y nos encontramos en los dos últimos lugares, Jonathan Tamayo Pérez con 14 mil 885 y Gloria Inés Flores Schneider con 13 mil 568 votos. En estos últimos 10 puestos es increíble ver que ninguno de ellos siquiera obtuvo 25 mil o 30 mil votos en total. No los obtuvo. ¿A ustedes les parece justo que una persona con 13 mil votos represente a 50 millones de colombianos que depositamos nuestra confianza en el Senado? A mí no me parece. Entonces, pensemos en esto. Si uno con 13 mil votos logra llegar al Senado, y partiendo del principio que Aida Merlano en su entrevista con Vicky Dávila nos contó que en la costa se compran votos a 20 mil pesos cada uno, si yo necesitaría 5 mil votos comprados a 20 mil pesos son 100 millones de pesos. Eso no es plata. Aparte de eso, tengo que tener otros 5 mil votos que sean a través de una promesa. Porque siempre va a haber por allá alguien, uno de esos magnates de la industria, que necesita hacer un negocio con el Estado de esos de billones y billones de pesos y estaría dispuesto a invertir otros 100 millones de pesos para que yo comprometa mi voto para que se hagan las vías no sé qué o el oleoducto no sé qué o la exploración petrolera no sé dónde. Y ahí tengo otros 100 millones y otros 5 mil votos. Ya tendría 10 mil votos asegurados todos a través de la venta. Y me quedarían 3 mil votos que entre familiares, amigos, indígenas, negros y pendejos, que eso es lo que hay en Colombia, les vendo la idea, las promesas del río, del puente, del no sé qué que vamos a construir y vote por mí. Y de esa forma consigo 3 mil votos más y ya tengo los 13 mil votos que requiera. Y ya puedo ir al Senado comprometido en que tengo que devolverle 100 millones a un señor que invirtió por mí y otros 100 millones a otro señor que fue mi patrocinador. O sea, ya estoy hasta el cuello de deudas y de compromisos políticos. En la Cámara de Representantes el negocio es un poquito distinto y es más curioso todavía para que lo analicemos. Las personas que se eligen como representantes a la Cámara son por territorios. Quiere decir que en diferentes territorios de Colombia salen los representantes que van a llegar a la Cámara de Representantes. No necesariamente y la ley no obliga a que esos representantes de los territorios hayan nacido o sean criados en esos territorios. En otras palabras, para que entiendan el juego como es, yo puedo ser bogotano y puedo darme cuenta que en Chocó hay poca votación, votación que yo puedo manipular con mis amigos. Un año antes inscribo mi cédula allá en Quibdó, en Chocó, y me espero ese año tranquilo y al año voy con la platica que necesito y compro los votos y como hay muy poca población que vota, lo más probable es que yo gane. Y que sea por una votación muy baja, no importa, porque es por territorios. Entonces ahí puedo ganar inclusive con 4.000, con 5.000 votos sin ningún problema. Porque es el territorio el que demarca el número de votantes y a ese senador le pagan lo mismo que el que ganó en Bogotá. Solo que en Bogotá tuvo que peleársela durísimo con mucha gente, mientras que en Quibdó o en Guainía o en Baupés o en Leticia, Amazonas, ganaría mucho más fácil. ¿Nos estamos entendiendo hasta ahora o necesitamos plastilina? No, 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 bueno, sí. Nos queda claro a todos que en el Congreso esos 171 representantes y esos 108 senadores son los que manejan la política, las leyes y las normas en nuestro país y que ahí se encuentra el foco de corrupción más grande que tenemos. Y ese es el que debemos combatir fuerte. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿cómo hacemos para que alguien que tenga acceso a 200 millones de pesos no llegue al Congreso? Ahí está la clave. La respuesta es el voto obligatorio. Sí, yo sé que ese es un tema que no le gusta a los dioses. Se van a poner furiosos conmigo por lo que estoy diciendo. Es un tarzán, es un bárbaro, un inepto. Pero el voto obligatorio sería la única forma en que podemos controlar la compra de votos. ¿Por qué? El ejercicio es así de simple. Si estamos obligados a votar a través de una ley y una norma, pues el 80% por lo menos de la población evitaría pagar la multa que le van a cobrar por no votar y saldrían a votar. Quiere decir eso que la población votante, el número de votantes aumentaría enormemente y el corte entre un partido y otro sería mucho más alto. En otras palabras, ya con 13 mil votos no me alcanzaría para llegar al Senado. Tendría que tener por lo menos 50 mil o 60 mil votos. Y ya 50 mil, 60 mil votos ir a comprarlos está complicado. Puede que compren a uno, dos, tres senadores, pero ya comprar todo el Senado o la Cámara de Representantes ya se pone más complejo y aparte de eso no sería tan productivo para los señores que ayudan a elegir nuevos congresistas en Colombia. Resulta que en muchos países del mundo el voto obligatorio ya existe. Existe en Ecuador, existe en Perú, existe en Brasil, existe en Holanda. Por ejemplo, en Holanda si usted no vota tiene que pagar una multa de mil dólares y se puede quedar en su casa y no sale a votar, pero le toca pagar mil dólares. En otros países también cobran unas multas y unas sanciones, como en el caso de Perú. Pero agreguémosle algún elemento más interesante. ¿Qué pasa si el voto obligatorio es a partir de los 16 años? Sí, digo a partir de los 16 años porque como decía mi abuelita, si a los 16 ya puedes preñar, ya puedes votar y definir tu futuro. ¡Qué agradable sujeto! Así que yo creo que tenemos que obligar a los muchachos a que no desatiendan un deber y una obligación que tienen con el país. Un joven de 16 años ya es consciente de lo que está pasando políticamente en Colombia y debe asumir una responsabilidad. Así que todos los de 16 en adelante, imagínense que les tocara que salir a votar. Esto es muy bueno porque los partidos políticos por fin entenderían que hay que prestarle atención a los jóvenes. ¿Cuáles son las necesidades y las expectativas de vida que ellos tienen en este país? Y dejar de pensar que los viejos como yo, o como muchos de ustedes en su casa que ya pasaron de los 50 y van para arriba, ya no tienen expectativa de vida tan grande. Tenemos que pensar en las nuevas generaciones y ellos deben ser parte obligatoriamente de este proceso. Ahora, si quieren un cambio todavía más berraco, porque nosotros los colombianos somos berracos y somos capaces de hacer cambios duros, aquí les va una nueva. ¿Qué pasa si renunciamos o cambiamos la norma, la ley y la constitución para no tener 108 senadores ni tener 171 representantes a la Cámara? ¿Qué pasa si proponemos que por cada departamento en Colombia hay un senador y un representante a la Cámara? Y ese representante a la Cámara debe ser de esa región, nacido en esa región, criado y que viva en esa región, no un paracaidista que venga a caer a Quibdó a dárselas de negro cuando ni siquiera es negro sin conocer los problemas del Chocó. Pero como tiene la platica, él puede comprar. Cero. ¿Qué pasa si tenemos representantes reales? Personas que realmente les importe su región. Entonces, ¿qué tal una propuesta donde un senador, un representante por departamento, saben la plata que nos ahorramos con eso? Pero es que son miles de millones que nos ahorramos. Piénsenlo. Bueno, por el otro lado podemos seguir con las marchas, nos enfrentamos al ESMAD, nos dan en la jeta, nosotros tiramos piedra y todo sigue igual y de pronto de unos 10, 20 años cambiamos un poquito la percepción de lo que ocurre en Colombia o podemos realmente sentarnos a pensar en lo que realmente importa. Esto fue todo por hoy en Mamertolandia, episodio número 4. Recuerden, el cambio lo podemos hacer nosotros. Tenemos el poder y la fuerza para exigir, para cambiar y modificar la Constitución, que es ahí donde está el problema nuestro. Yo los invito a que me sigan. Por favor, compartan el video con todas las personas que ustedes conocen. Esto no se trata ni de izquierda, ni de derecha, ni de Uribe, ni de Petro. Se trata de colombianos queriendo un mejor país. Y al igual que yo, hay muchas personas luchando por el mismo objetivo. Entonces lo que les pido es, por favor, compartanlo este video con todas las personas que ustedes conocen o las personas que quieren un cambio real en este país. Nos vemos en la próxima emisión. Ojalá sea pronto. Chao.